Sus seres queridos y gente cercana, Maribel Guardia dio el último adiós a su hijo Julián Figueroa. La actriz confirmó a través de sus redes sociales el deceso, pidió respeto para su dolor y escribió En este momento no tengo alma para contestarle a nadie. El actor y cantante fue localizado en...